¡Suscríbete! 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 ¿Será que tu amor ha sido tan diferente? ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Que yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Me queda decirte así Tu amor quiero decirte que loco estoy Y que vas a hacerte confiar Tratiste conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Si yo me la paso pensando que Tratiste conmigo Tu amor quiero decirte que loco estoy Y que vas a hacerte confiar Tratiste conmigo Solo estoy La noche se hace más larga Si yo me la paso pensando que Tratiste conmigo ¡Suscríbete!